buenas noches raza cómo están cómo están los los gamers aquí ahí llevo lo que lo que conseguí hoy me salió muy bien y acá llevo un lo que es lo que resultó ser la joya de la corona un psp go en 10 dólares eso fue lo que lo que me encontré hoy ahí en la tienda donde andaba ahorita son camaradas los vatos siempre siempre llego ahí y puedo grabar puedo hacer lo que yo quiera en la tienda nada más que a veces se tiene suerte a veces no y ahorita lo que me encontré por 10 dólares un psp go por 10 bolas y la patineta de tony hawk nueva en caja 5 dólares y ahorita para la casa a descansar espero que todos estén todos estén divirtiendo ahorita que estén jugando que estén haciendo algo chido porque o anden buscando algo bueno porque siempre es buena hora para encontrar algo bueno yo ahorita salí del jale me vine directamente a la tienda esta que me gusta porque siempre encuentro cosas buenas a veces sí a veces no porque como uno llega tarde del jale pues ya ya para la hora que llega uno del jale ya no encuentras nada bueno pero ahorita me tocó suerte y encontré encontré algo bueno sí carnal aquí ando pues voy manejando ahí el tiro pues como quiera no hay mucho tráfico ahorita ahí está está muy solo aquí ahorita en el centro de Dallas Texas pero lo bueno que lo bueno que hubo suerte se consiguió algo bueno y ya mañana ya mañana Dios dirá a ver que a ver que sale pero ahora por lo pronto ya salió algo bueno ahí está el psp go no tiene cargador pero pues cargador vale vale algunos 5 10 dólares en el en el ebay y pues casi casi me va a costar más el cargador me va a costar más el cargador que que lo que me costó el psp go y luego acá traigo el otro pues el la patineta de Tony Hawk y un DS que voy a usar para piezas porque está tiene la la pantalla rota la pantalla de arriba la tiene rota pero se puede hacer algo bueno como quiera con él la pantalla de abajo está buena se puede usar como si fuera un Game Boy Advance o algo así ya he hecho varios nada más que pues casi no casi no enseño lo que tengo porque pues tengo mucho casi estoy más en mi trabajo a veces cuando estoy en la casa pues me la paso jugando y a veces no no publico cosas pero lo poco que he publicado en el grupo pues me imagino que está bueno y pues está bien que hayan hecho este grupo para para conocer cosas nuevas y conocer gente que también le gusta el el vicio como a uno porque pues eso es un vicio pero es un vicio sano no te hace mal porque no 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 es como el alcohol o como el cigarro que que te hace mal o como las drogas que no 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 consuman drogas porque las drogas destruyen pero si es la verdad el único el único problema con este vicio es que de repente te puede dejar sin dinero o si no te o si o si consigues cosas buenas pues te toca suerte si Carlos me compré un PCP Go me lo encontré en la tienda esa que te digo en la que siempre llego ahí está 10 bolas 10 dólares me va a costar me va a costar más el cargador que que lo que me costó el PCP y pues eso es es un vicio bueno ya sabes los que por ejemplo los que tienen el mismo vicio como uno eso lo van a entender que es un vicio bueno por ejemplo yo pues yo yo no fumo no tomo pero cuando cuando hay algo que me gusta o así que me sale caro pues a gastar lo bueno que lo bueno que mi vieja no me dice nada mi vieja nada más le molesta que tengo el amontonadero de juegos ahí pero no me dice nada porque porque los compre sino se queja porque tengo el amontonadero de cosas ahí de juegos y aquí ya ahorita ya voy para la casa ya saliendo después de la chamba y de andar buscando cosas es temprano pero está solo todo el pedo aquí hay una que otra calle que está llena de tráfico pero ahorita para acá por donde voy yo pues acá siempre está acá siempre está tranquilo no hay mucho movimiento no como si aquí los he visto que están caros no por eso me tocó suerte de pagar 120 o 130 que los están vendiendo mejor prefiero pagar prefiero pagar 10 dólares que fue lo que pagué ahorita ya tenía rato que quería comprar uno pero me estaba esperando porque pues en sí lo están dando muy caros y no no es un no es un no es una consola que tenga que tenga mucho que tenga mucha utilidad porque pues todo va en la memoria y las memorias del PSPGO ahorita son muy escasas y las que las que he visto que venden están un poco caras es mejor es mejor un playstation portable normal le puedes poner un adaptador que venden en ebay por un dólar dos dólares y le pones dos micro sd de 32 gigas y ya con eso tienes tienes un chingo de memoria para ponerle juegos y aparte pues los PSP son muy fáciles de hackear y ahorita está todo lo que es de todo lo que es de de playstation casi casi ya lo están haciendo como que para que lo hackeen o no sé se me figura que se me figura que lo lo están haciendo para vender más o quién sabe por qué lo hacen pero los yo sé que los yo siento que los de sony están haciendo las consolas como que bien fáciles de hackear igual que por ejemplo igual que lo que pasa ahorita con nintendo también es muy fácil de hackear el classic edition y el y el nes classic edition también son muy fáciles de hackear ahorita también ya están sacando los hacks de para la switch y luego pues con la wii la wii está bien hackeable ahorita de madre es ahorita si te gustan los juegos retro es bueno jugar con una wii se hackea fácil y le puedes meter un chingo de juegos está está con madre yo ya he hackeado varias y pues en sí en sí lo que lo que más me gusta a mí pues es de lo primerito de del super nintendo y del nintendo el gamecube el playstation casi no me gusta el playstation uno pero ya lo que es de de la psp y el pay 2 uno que otro juego pero de y también pues el el play 3 también es fácil de hackear le puedes meter un chingo de juegos con retro arch ya hice una una psp una playstation 3 que le metí le metí la el tutorial ese del de las 14 mil licencias y pues descargo cualquier juego y son un chingo de licencias y funciona pero nada más que pues uno que a veces no tiene tiempo uno de andar grabando videos o cosas para que para que vean que uno no es mentira o o así porque luego hay muchos haters que están tirando rollo y ven una publicación y dicen que ellos consiguen cosas más baratas dicen que dicen que ellos que ellos este consiguen esto más barato que ellos tienen algo mejor que este y que el otro se supone que si este grupo se hizo yo me imagino que es para que conocieras gente que tiene los mismos intereses que tú y y hablar de cosas chidas y si vas a compartir algo pues para que la gente lo vea yo pienso que es mejor así como le hago yo que no no yo por ejemplo ahorita lo que grabé lo grabé y ahí estaba en la tienda para que vieran que hay juegos no hay no hay muchos juegos buenos porque pues hay otros weyes como yo que que vienen a a buscar juegos también y pues a veces hay unos weyes que tienen más tiempo que uno y ellos pueden estar ahí desde desde la mañana para buscar juegos por lo regular en esa tienda que yo llegué hay hay días que que llegan cosas buenas pero pues es a mediodía a las 11 de la mañana a la 1 de la tarde y pues yo para esas horas ando en el trabajo y ya si llego y alcanzo algo bueno pues ya chingué pero si no o por ejemplo cuando los días que llueve los días que llueve pues como trabajo yo en la construcción acá en Dallas, Texas los días que llueve pues no hay jale y pues me lanzo para allá para la tienda a ver a ver que se hace si la Wii la Wii es muy buena es muy buena consola para emular cosas tú Luis Miguel no pues uno uno está cotorreando nada más lo que lo que es tú Anthony Antonio Alexander Alexander uno cotorrea lo que lo que sabe más o menos ahí no crean que sé mucho yo yo también me la paso viendo tutoriales y me la paso viendo videos todo ese pedo pero yo soy fanático de los de los videojuegos desde que desde la primera vez que jugué el Nintendo se me hizo como que me dio ahí un click en la cabeza así como que hay un flashazo en el cerebro y me empezaron a gustar me empezaron a gustar los videojuegos me gustan las arcades me gustan los Kino Fighters como a todos me imagino que casi la mayoría le gustan los Kino Fighters a la mayoría le gusta el Nintendo Wii porque le puedes meter un chingo de emuladores cosas de esas la Playstation 3 también es fácil de hackear ahorita ya en estos días ya ya la Playstation 3 la puedes hackear le puedes meter un chingo de juegos alguna alguna vez estuvieron a punto de estar unidos lo que es Sony y Nintendo para hacer una consola pero ahorita puedes usar la consola de Sony para jugar los juegos de Nintendo juegas los juegos de Nintendo los juegos de Super Nintendo con el RetroArch instalado en la Playstation 3 y luego puedes jugar los juegos de Playstation en la Nintendo Classic Edition o en la Super si pues más que nada los juegos retro en la Wii se van muy bien y luego aparte tienes buenos controles para jugar en la Wii tu Alexander tienes buenos juegos para jugar en la Wii saludos saludos carnal saludos para Ecuador tu Dani yo que más quisiera que yo que más quisiera que en todos los países hubiera algún lugar así como como los que va este Akira o como los que ando yo o otros otros cazadores de juegos que andan paseándose por muchas partes donde hay donde hay un chingo de juegos retro y a veces están en buen precio la chingada pero pues lamentablemente así es yo también cuando estaba en México yo cuando estaba en México también estaba bien jodido el pedo yo me acuerdo que cuando cuando compré mi primer Nintendo yo me lo compré solo porque mi jefe no tenía para comprarme para comprarme un Nintendo yo me lo compré solo y fui juntando juegos así como fue pasando el tiempo yo fui juntando juegos y la chingada llegué a juntar hasta 30 40 juegos de Nintendo no me acuerdo cuantos y luego cuando salió la Super Nintendo la vendí mi Nintendo con todos los juegos para comprarme una Super pero luego ya después me arrepentí porque tenía muchos juegos buenos que ahorita ya están muy difíciles de conseguir aquí donde vivo o también en México porque están caros de hecho tenía tenía todos los Mega Man tenía el Mega Man del 1 al 6 de Nintendo y ahorita pues ya esa colección que yo tenía de cuenta que ahorita ya está bien cara ya es muy difícil de conseguir o si los consigues los consigues bien caros yo por eso mejor me espero siempre hay una oportunidad todos los que todos los que quieren juegos no se desesperen si quieren un juego chido y lo están pensando no se vayan no se vayan ir por la primera cosa que vean así bien caro que porque lo quieren o la chingada mejor espérense siempre le toca suerte a alguien siempre va a haber va a haber tu momento de oportunidad de que te vas a encontrar algo bueno en tu camino si por ejemplo yo hace poco le estaba comentando aquí a mi camarada Carlos y le mandé unas fotos también para que las viera hace poco me encontré me encontré una una Game Boy Advance Micro acá donde vivo yo por lo regular están bien caras están arriba de 100 bolas 100 dólares más de 100 bolas y se la tumbé a un borracho en 40 dólares o 30 dólares no me acuerdo cuando se la tumbé al borracho pero la estaba vendiendo el vato en el Facebook por unas caguamas quería por unas guamas el vato de primero la estaba dando en 80 luego la bajó a 60 y pues esas cosas así si hay gente que las compra pero pues están caras y no se le venden tan rápido y pues el vato ya andaba bien erizo ya quería sus guamas y pues quería quería para chupar el vato quería metarse unas caguamotas para ponerse bien pedo más de lo que ya andaba y al último lo bajó a 50 dólares y luego yo le mandé el mensaje le dije que le daba tanto no me acuerdo creo que le di 30 o no me acuerdo cuánto le di pero el vato a fin de cuentas jaló porque pues ya quería ya quería sus caguamas si pues así es tú Álvaro hay que esperar la chida pues a todo el mundo le toca no crees que un día me toca a mí mañana te puede tocar a ti a Carlos a cualquiera le puede tocar y pues así me tocó a mí con ese con ese Game Boy Advance Micro me tocó la chida con esa al vato se lo tope si creo que se lo tope en 30 bolas no me acuerdo cuánto pero yo estaba nomás no traía la carátula de frente porque ya ven que el Game Boy Advance Micro se le quita la carátula para que son carátulas intercambiables conseguí una carátula en el ebay y la conseguí en 6 dólares 7 dólares no me acuerdo y le di su chayneadilla al Game Boy Advance le di una limpiadilla y la chigada y ya quedó como quedó como nuevo me salió bien barata la carátula y ya da cuenta que ahí lo tengo y pues ya ven me esperé y salió la chida otra vez pues ahorita ya ven aquí traigo aquí traigo el el PCP Go ahí está para que vean que no son mentiras y pues ya el cargador yo creo me va a salir más caro el cargador que la que la que el PCP Go si Carlos pues está más o menos no creas a veces hay veces que están tan caras las cosas pero pues es como te digo es cosa de buscarle aquí aquí donde yo vivo hay un chingo de pulgas también hay un chingo de pulgas y es fácil es fácil buscar cosas hay veces que te te vas a buscar a a los garaseos pues tú ya sabes lo que es una venta de garage tú Carlos te vas a buscar a la ve lo que tiene o vendiendo más porque lo tenía ahí arrumbado en su garage y lo saca a vender la otra vez fui a una venta de garage en una iglesia de esas de cristiana ahí me paré y tenían un chingo de cosas tiradas ahí en una en una sábana películas y chingaderas y medias ahí que tenía películas este álbumes de fotos y revistas y entre las películas me encontré el el Mario el Mario Kart de la Wii con madre así nuevecito estaba con todo y su instructivo y todo y y el Smash Bros de la Wii también me lo encontré y me lo dieron en un dólar cada 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 juego pero pues es como todo de repente te encuentras algo bueno de repente te encuentras algo barato he encontrado varios juegos buenos también la vez pasada me encontré el Super Smash Bros pero me lo me me lo vendieron en cinco dólares y se veía como que estaba bueno pero ya cuando llegué a la casa que lo puse en el en el Gamecube no, no jaló nomás arrancaba lo primero y ya cuando me iba a poner a jugar se ponía que que checar el manual de instrucciones y eso el 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 mensajillo rojo que te sale en la Gamecube cuando no agarran los juegos y también una vez también agarré un Mario Kart doble dash del Gamecube y también se veía bueno no estaba rayado ni nada y luego ya cuando lo ponía no lo agarraba quien sabe por qué pero pues así es de repente salen cosas buenas y y hay que buscarle y también a la a la gente que le gusta le gusta lo retro y así busquen busquen hay un charro de videos en el en el YouTube para hackear las consolas no necesitas andar pagando bien caro porque hay partes donde por ejemplo en Monterrey donde yo vivía allá en México hay partes donde te cobran bien caro por hackearte una consola y luego ya cuando ya cuando ves tú el procedimiento o o te pones a checar en la internet te das cuenta que te la están dejando caer jaja te la están dejando caer sin sacarte por por videojuegos que puedes descargar de la de la red o o por unos archivillos que nada más los descargas y se los metes a la consola que vas a hackear y ya jaló y luego y luego esos weyes te la dejan Cayetano pues no está cabrón de pinche pedo no pues es que a lo mejor a lo mejor necesitas buscarle más tú Carlos porque pues ya ves hay weyes que hay weyes que hacen videos de yo he visto videos de California y cosas así y pues allá para que el rumbo también en California y otros lados también hay venta de garage y hay cosas baratas nomás que pues es de buscarle yo también aquí por donde vivo yo hay un chingo de ventas de garages pero te quieren vender las cosas como si fueran nuevas o o te las quieren vender bien vendidas y así no conviene hay una hay una hay una morra que vende cosas en el Facebook aquí en donde yo donde yo vivo en Dallas la morra se me hace que ha de estar en alguna tienda de esas como la que yo llegué o así y todo lo bueno lo va de agarrar para ahí y lo vende en su casa y lo vende bien vendido pero pues así no tiene caso se supone que si si tú te encuentras algo barato y ya no ya no te sirve a ti pues mejor véndelo y pero si lo agarras barato vende barato y si lo agarras caro pues ya lo agarraste caro porque quisiste ah pues a lo mejor tú Omar pues acá acá donde ando pues todos hablan hablan bien hablan bien así pero pues yo soy de del norte de México soy de Monterrey Nuevo León así hablamos para allá puro fierro compa jajaja chingas si pura carnita asada ya sabes ahí lo que es lo que es todo Nuevo León pura carnita asada sábado y domingo viernes también la pisteadera va pero pues yo no tomo yo soy yo soy soy puro cabrón no soy deportista pero no tomo no me gusta no me gusta la cerveza pero si si tengo acento de fierro porque pues soy del norte del norte de México puro Nuevo León Monterrey Nuevo León aunque pues yo soy de Apodaca pero pues todo mundo conoce Nuevo León no nada más por Monterrey pero la capital industrial de Monterrey ahorita ya a llegar a la casa a echar una botana un baño y luego una botana y a descansar o si se puede a jugar un rato porque hay que trabajar mañana todavía a esperar el el sabadito el domingo para para aventarse unas partidas de algún juego que te guste o vamos a ponerse el tiro aquí porque no le voy a pegar a un chingado carro saludos carnalito hasta Jalisco se extraña no crean uno que anda uno que anda acá extraña su raza extraña su sus raíces donde donde dejaron donde dejó un el ombligo como dice aquí ya voy llegando ya voy llegando al cantón ya bien feliz ya bien feliz por lo que por lo que me encontré lo bueno que lo bueno que hay cosas el chiste es buscarle porque hay mucha gente que yo veo que yo veo que publica que que en su país no hay esto y que en su país no hay lo otro a veces si está cabrón conseguir cosas buenas hacen lo que es todo todo Sudamérica y Centroamérica está está más difícil conseguir las cosas pero o a veces las consigues bien pero te las quieren vender bien caras y pues así no es por ejemplo aquí donde yo estoy en acá en Texas hay gente que hay gente que viene para acá se lleva un chico de cosas buenas y se las lleva para México y las revende bien vendidas aquí viene y las agarra bien baratas pues ya ustedes ustedes vieron lo que yo he conseguido lo que estaba grabando en el video hace rato agarran cosas bien baratas y luego van y se las se las meten a los paisanos allá en México bien caras pues está cabrón el pinche pedo así no bueno carralillos ahí se quedan en su casa ahí nos vemos a ver si más delante después les hago una transmisión cuando ande buscando cosas buenas o que me encuentre algo bueno ahí les echo una transmisión para que vean o cuando me meto un gameplay ahí en la casa para que para que vean lo que juego o les enseño ahí lo que tengo tengo un desmadre ahí donde tengo mis consolas y mis videojuegos pero a ver si más delante les enseño algo ahí que tengan buena noche y saludos a todos y felicidades por este grupo y pues ahí como como todos estamos aquí todos 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 tenemos este vicio y pues lo bueno que es un vicio bueno no es un vicio que te va a matar algún día o quien sabe pero hay mucha gente que prefiere estar perdiendo el tiempo en las drogas o prefiere estar perdiendo el tiempo de borracho o fumando la chingada pero pues yo tengo mi vicio y mi vicio son los jueves no le hace mal no le hace mal a nadie y lo único que lo único que es es que este vicio también te puede dejar sin dinero si es que mejor póngase al tiro y si hay cosas buenas no no se agüiten rosa búsquenle hay cosas buenas que tengan buena noche ahí nos vemos vamos